Peñalolén es una de las tres comunas en el país con más casos activos de COVID-19. 448 de cada 100.000 de sus habitantes son capaces de contagiar el virus. Son activos, una de las tasas más altas registradas hasta ahora. ¿Cómo enfrenta la comuna este complejo escenario? Lo analizamos a esta hora en la mañana informativa junto a su alcaldesa, Carolina Leitao. Alcaldesa, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. A ver, el último informe epidemiológico va mostrando esa tendencia que ha sido bien desfavorable para la comuna. ¿Cuál es la evaluación en terreno, en la calle que usted tiene con respecto a esa situación? Al respetar, digamos, las normas sanitarias, el confinamiento por la cuarentena y por sobre todo estos datos que siguen preocupando no solamente en su comuna, ojo, sino en otras comunas de la región metropolitana. Bueno, tenemos comportamientos disímiles. La verdad es que así como tenemos gente que cumple las normas, que ha estado haciendo su cuarentena como corresponde, hay personas que también incumplen. De hecho, tenemos el triste récord de ser la comuna que tiene más detenidos por incumplir el artículo 318 respecto de las normas, digamos, de cuarentena. Y eso significa que algo está pasando. Ahora, aquí yo quiero distinguir entre aquellas personas que probablemente lo hacen porque tienen que salir a buscar su sustento, su trabajo, y otras personas que simplemente, de por fiado, de hecho, tenemos personas que han sido detenidas más de una vez de manera reiterada y, por lo tanto, también personas que están a veces tomando en una plaza, jugando un partido de fútbol. O sea, hemos tenido de todo tipo de situaciones y eso obviamente nos tiene que llamar la atención. Ahora, también es cierto que hemos tenido que hacer, por ejemplo, todo lo que es fiscalización en temas de feria y otro. Y claro, cuando no estamos fiscalizando, el comportamiento de las personas es distinto. Yo creo que eso también es complejo, que la gente esté esperando ser fiscalizada para cumplir, entendiendo que no hay para fiscalizar en todas partes a la vez. Claro, tiene que haber una corresponsabilidad finalmente también de la ciudadanía y haciéndola a la diferencia, que creo que es muy relevante lo que dice el caldés al dictado, dos grupos, aquellos que tienen que salir de la casa a trabajar y ahí obviamente hay una justificación, hay una norma, pero efectivamente se puede entender, y otros que lo hacen solamente de por fiado. Y quiero hablar un poquito de la fiscalización y también preguntarle cómo ha funcionado la fiscalización por parte de los funcionarios municipales. Ya hace varias semanas que se les entrega herramientas, más facultades, no pueden tomar detenidos, por ejemplo, una persona, pero sí pueden hacer fiscalizaciones a nivel de una fiscalización de la autoridad sanitaria, por ejemplo. Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, para hacer esa fiscalización nosotros teníamos que enviar a nuestros funcionarios en comisión de servicio a la Seremia Salud. Y nosotros tenemos muy pocos funcionarios, además de aquellos que hacemos turno para no quedarnos sin, por ejemplo, un turno de emergencia, un turno de inspectores municipales, por ejemplo. Claro, hay otras comunas que tienen cientos de este personal y, por lo tanto, pueden mandar cinco o seis. Si yo mando cinco o seis de estos funcionarios me quedo sin ninguno para hacer el trabajo habitual que tenemos que seguir haciendo. Entonces, lo que hemos hecho es coordinarnos junto a Carabineros, donde hemos acompañado a Carabineros y en conjunto hemos hecho fiscalizaciones tanto en ferias como también en terreno, las fiscalizaciones llevando a los carabineros a los puntos y acompañando también a Carabineros en los puntos donde hay que hacer fiscalización. Ahora, la fiscalización nunca es suficiente y también en algunos casos hemos sido acompañados por los militares, sobre todo en el caso de poder ir a alguna feria. Pero nunca es suficiente, o sea, siempre nos falta personal, nos encantaría estar en todos lados. Por ejemplo, en la feria nosotros tenemos tres posturas durante la semana, cuatro posturas el fin de semana y, obviamente, no podemos estar en las cuatro a la vez. Tenemos que ir a una, después a la otra, etcétera. Entonces, también se hace complejo. Pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo con los funcionarios y también hemos apoyado a través del número 1461, que es nuestro número de emergencia, para efectos de que cuando hay personas que nos denuncian, que hay gente incumpliendo la cuarentena, etcétera, poder ya sea llamar a Carabineros o mandar a nuestro personal a fiscalizar y, en el fondo, a tratar de disuadir también a las personas a que dejen de hacer lo que están haciendo. Y, bueno, si no, respetan, en el fondo, poder llamar a Carabineros para que concurran ellos y puedan sacar las partes correspondientes, digamos, y llevar a esas personas detenidas. A su juicio, alcaldesa, ¿cómo han funcionado las ferias libres? Hay algunas comunas que ya, en definitiva, han preferido cerrarlas con el problema que genera para los vecinos y también para los feriantes en este punto. ¿Cómo se ha podido también manejar esto? No apuntando a la feria libre como un eventual foco de contagio, sino principalmente porque ahí se generan aglomeraciones. Ha ido cambiando. Con el reporteo que han hecho nuestros compañeros acá, se nota que en las ferias libres ya no hay grandes aglomeraciones como en algún minuto se daba, donde iban familias completas. Pero, sin embargo, aún hay muchísima gente y eso genera preocupación. Bueno, nosotros desde muy temprano pusimos la ordenanza de obligación de uso de mascarilla, por ejemplo, en la feria libre, antes que saliera incluso el decreto ya a nivel nacional respecto del uso de estas en distintos espacios públicos. También lo hicimos para los comerciantes de feria. Estuvimos, trabajamos con ellos. Con los comerciantes hemos podido trabajar. Distintas iniciativas. Hay una feria, la Feria Arrieta, que postuló un fondo concursable donde hay lavamanos, etc., para las familias que obviamente van a comprar, etc. Pero ha sido difícil. ¿Por qué ha sido difícil? Primero porque se instala el comercio que es el conocido la cola de la feria, que es un comercio ilegal en la práctica y que ha sido muy difícil porque hay que estar ahí encima para poder fiscalizar. También es un comercio que, como es informal, bueno, muchas de esas familias viven de eso al día. Entonces, ha sido difícil, en el fondo, poder eliminar ese espacio, digamos, como un lugar de aglomeración de personas. Ahora, hemos hecho un esfuerzo con los comerciantes, pero es un lugar difícil de poder controlar. Ahora, nosotros también hemos decidido no cerrar la feria porque hay un tema social de por medio. Las ferias están ubicadas en nuestra comuna. Esta es una comuna grande que no tiene tantos supermercados como otras comunas del sector oriente. Y que, por lo tanto, lo que ocurriría si cerráramos las ferias es que la gente se agolparía en los pocos supermercados que tenemos. Y, por otro lado, hay mucha gente que compra al día. Adultos mayores o personas que viven de comprar un poquito de cosas. Uno se imagina la feria que uno va a hacer la compra del mes. La verdad es que hay mucha gente que compra al día. Los precios de la feria son más baratos para muchas personas. Y lo otro es que no tienen que tomar micro para ir a comprar. Entonces, si al final le estamos poniendo a la persona una obligación de desplazarse mucho más lejos, tomar una micro, es mucho más riesgoso que caminar desde su casa porque la mayoría de las ferias son caminables. Mucha gente va a la feria caminando. Y eso ha sido un tema que hemos evaluado también respecto a decir, ¿sabe qué? Si cerramos la feria podríamos hacer un mal peor que teniendo las ferias abiertas. Esa es nuestra realidad. Yo digo, cada realidad de cada comuna es muy difícil. Sí, es que es importante eso, alcaldesa, el punto que usted señala. Las realidades de las comunas, y me concentro en la región metropolitana, para hacer una visión más bien uniforme del territorio. Una comuna es muy distinta a otra, ya sea por la población, por los vecinos que tiene, por la edad, por el ingreso, por la estructura y planificación urbana. Una solución en una comuna, una medida en una comuna, no se puede aplicar siempre de la misma forma en otra, para entenderlo también. Es que, efectivamente, porque en el caso nuestro, como yo te decía, esto es una comuna muy grande. Somos una comuna que tiene muchos habitantes y además tiene una extensión. Tenemos 54 kilómetros cuadrados. Entonces, tenemos un espacio donde, además, uno tiene que mirar cuáles son los subcentros. O sea, en los macro sectores que tenemos en la comuna, hay algunos como subcentros donde la gente se abastece, donde está el comercio, donde están los negocios, donde obviamente se instala la feria. Por lo tanto, son lugares de abastecimiento para nuestra gente que nosotros no podemos cerrar. Y, por otro lado, obviamente que, como yo te decía, el tema de los precios, que para muchas de nuestras familias que son de escasos recursos o tienen, o que hoy día han perdido sus ingresos, el poder comprar en la feria es una facilidad de poder comprar al día y con lo que la persona tiene en ese momento. Entonces, yo creo que las realidades son distintas, además, porque, por ejemplo, en el caso de Peñalolén, las ferias son muy extensas. Hay comunas donde una feria tiene a lo más dos cuadras. Entonces, es muy fácil fiscalizar, muy fácil ordenar. Pero nosotros tenemos ferias como la de Arrieta, como la de Grecia, como la de Departamental, que son ferias que tienen kilómetros. Son enormes. Entonces, poder regular, hacer accesos, controlados, es muy difícil porque, en la práctica, son tantos kilómetros de feria. Ahora, lo que sí ha ocurrido en estos días, ya sea por el clima, por, obviamente, la lluvia. Digamos, clima, me refiero al frío, también, que influye la lluvia. Y también porque han habido, obviamente, comerciantes que han estado contagiados ellos, su familia. Se ha disminuido la cantidad de puestos, por ejemplo, en las ferias que existen hoy día. Ha bajado, digamos, la cantidad de gente que compra. Y, ojo, también baja porque hay menos ingresos. La gente, cuando no tiene plata para comprar, obviamente no compra. Y, por lo tanto, también tenemos que ver ese tema. El tema social es un tema que está afectando de manera muy importante a nuestras familias. De hecho, Peñalolén es una comuna que trabaja en los servicios, en la construcción, en todas aquellas cosas que hoy día están paradas. Y vamos justamente a ese tema, que es clave en estos tiempos. Se ha dicho en distintos puntos, aquí la crisis sanitaria no la podemos manejar, no podemos pedirle a la gente que se quede en sus casas si no tienen que comer, si no tienen un ingreso. ¿Cómo ha sido, según usted, cuál es su evaluación con respecto a las medidas que ha implementado el gobierno? Desde el ingreso familiar de emergencia, desde la entrega de cajas, que también hay varias críticas al respecto. ¿Ha faltado? ¿Cuál es un poco su apreciación? A ver, yo creo que lo primero, que la reacción del gobierno ha sido un poco tardía. Y yo creo que eso nos ha afectado bastante en términos de que se anuncian muchas veces las cosas, pero para que después se implementen pasa mucho tiempo. Y eso hace que las familias se pongan ansiosas. Y por otro lado también, creo que la segunda cosa es que se anuncia respecto de, por ejemplo, los bonos, el ingreso familiar de emergencia. Y la verdad es que hay muchas familias que no les toca ese bono o no les toca ese ingreso porque no cumplen los requisitos y hay una alta expectativa y resulta que no es a todas las personas a las que les llega ese ingreso. Entonces, la verdad es que nosotros somos y los municipios los que recibimos todos los reclamos. El tema, obviamente, el registro social de hogares que hay que actualizar. Tenemos 5.000 solicitudes diarias de actualización de registro social de hogares. Tenemos a todo nuestro equipo asistentes sociales trabajando casi 24 horas. Entonces, uno dice, también aquí se anuncian cosas que se implementan de una manera y creo que en eso no se ha considerado, digamos, que somos los municipios los que tenemos que enfrentar finalmente esa demanda, la frustración. Y quiero ahí distinguir, porque el tema de la caja de mercadería obviamente siempre es bienvenida. Nosotros tuvimos que implementar su distribución, que fue un tema bastante duro. Pero, por otro lado, llegamos a cada una de las familias más vulnerables de nuestra comuna. Y eso también, obviamente, es un activo. Ahora, nosotros también hemos implementado. Nosotros hemos entregado cajas de mercadería, aportes económicos. Nosotros nos gastamos en el primeros dos meses la caja de mercadería que repartíamos en el año, que eran alrededor de 5.000. Ya llevamos más de 12.000 cajas de mercadería municipales repartidas en la comuna. Entonces, por ejemplo, las cocinas comunitarias, las más como conocía, ollas comunes, pero son cocinas comunitarias. La idea es ir a buscar la comida. Nosotros pensábamos implementar alrededor de 30 y hoy día tenemos 70 cocinas funcionando con apoyo municipal y deben haber alrededor de unas 20 más que funcionan además de manera independiente. Entonces, es complejo. Es complejo, de todas maneras. Nos queda unos segunditos. Por último, quiero llevarle a otro tema que también está dentro de la contingencia. La eventualidad, todavía no se sabe, si efectivamente el gobierno va a vetar la ley que limita la reelección a los alcaldes. ¿Se debería vetar esta ley? En su posición, ¿cuál es la postura que cree al respecto? A ver, dos cosas. Yo estoy de acuerdo en que exista el límite de la reelección y creo que es una muy buena idea, pero muy mal implementada, porque implementarla cuando el proceso municipal ya está iniciado, donde los alcaldes, no es mi caso, así que no soy incumbente en este caso, pero los alcaldes, ¿qué? Pensaban ir a la reelección. La elección era en octubre, o sea, se aplazó por la pandemia y por lo tanto decirle hoy día a los alcaldes, mire, usted mañana no puede postular, habiéndose iniciado un proceso, por ejemplo, los alcaldes ya no pudieron renunciar, algunos para haber sido candidatos, por ejemplo, a gobernador regional. Entonces, creo que es una muy buena idea, muy mal implementada y creo que en eso el Parlamento se equivocó. Yo creo que más bien por cuentas cortas, digamos, cuentas políticas, una mirada, más bien, yo diría, de cobrar cuentas o de sacar cálculos pequeños, en realidad, en vez de hacer las cosas bien, que creo que es como debiera haberse hecho y haber dejado que los alcaldes cumpliéramos los periodos y a partir de los próximos periodos echar a correr la norma de los límites a la reelección. ¿Con ese análisis el gobierno debería vetar esta ley? Yo creo que sí, yo creo que hay varios alcaldes, creo que es justo para que las reglas sean claras cuando uno está ejerciendo una función, creo que debería ser. Alcaldesa Leitao, nuevamente, muchísimas gracias por estos minutos y que tengan un buen fin de semana y a seguir con todo ese trabajo. Gracias. Muchas gracias, que estén bien. Buenas tardes.